ok mi gente bueno vamos a estar viendo a partir de este momento como cuáles son las otras opciones que quedan del jazzler radio star como se introduce la música cuáles son los módulos importantes que tienen ya en el vídeo anterior tocamos así hicimos bastante énfasis en cómo se usaba esta pantalla ok vamos entonces a ir al próximo vídeo tutorial que es cómo se maneja la parte interna de el jazzler vamos al panel de control aquí tenemos estos cuatro menús principales donde tenemos aquí base de datos base de datos de cuñas el banco de jingles sweepers a locuciones virtuales y eventos la programación automática de la estación programación de place list configuración y utilidades y bueno lo que es salir y bloquear por lo menos si yo quisiera saber también desde cuándo está el jazzler activo fíjese hoy por ejemplo 14 de enero está ya él se encendió a las 3 y 9 de la tarde o sea que tuvo un problema que se apagó esto no lo usamos ok vamos a entrar a lo que es la base de datos de canciones que es esto bueno tenemos la base de datos de canciones aquí en maná este fíjese algo tenemos aquí el universo entero de canciones que están aquí unas ustedes ven en amarillo claro amarillo más intenso y blanco esto tiene su razón de ser por ejemplo aquí en maná trabajamos con diferentes categorías de música tenemos la categoría pop que la denominamos con un número 1 pop 2 fusión 3 baladas 4 gaitas y 4 también música de navidad por supuesto cuando se usa en diciembre merengue este este esta línea ya no está activa pop rock calle calle a su vez tiene subgéneros son el rock el rap el reggaetón y el ring programas grabados las infantiles instrumental está muy importante programas de maná aquí donde están condensados los programas que están en vivo de la estación salsa y música venezolana tenemos todas esas categorías por ejemplo si yo quisiera ver la primera pop él me muestra todas las canciones de los cantantes de cualquier cantante pero que por supuesto tengan la la categoría pop y bueno y donde usted empieza a ver los los colores blanco amarillo amarillo más intenso bueno qué es esto si yo le doy aquí prioridad y le doy la 1 solamente me va a mostrar los amarillos bien intensos ok si le doy prioridad 2 me va a mostrar los menos intensos y el cuarto igual casi están como que desactivado esas son las cantidades de prioridades que hacemos que o que vemos aquí ya explique amarillo intenso número 1 amarillo claro número 2 blanco 3 y y como que si apareciera borrado así es de 4 hacia abajo ahora usted dirá que son esos números 1 2 3 y 4 esos números indican por lo menos el número 1 indica 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 que esas canciones son los hits que están sonando en este momento o sea que las canciones que se van a escuchar más en un cantante y por supuesto las número 2 las que próximamente es van a sonar van a sonar o que fueron número 1 y las 3 las que algún día hace mucho tiempo fueron número 1 y las cuartas bueno prácticamente son chatarritas y este son bastante viejitas pero no podemos olvidar ni borrar ninguna canción porque de repente alguien la pide estando en vivo y nosotros tenemos que colocársela ok esto bueno es lo que tiene que ver con y así están identificadas puestas cada una de estas de estas categorías que están aquí todas funcionan similar hay otra cosa que bueno nosotros aquí esto pasa eso sería bueno que tomara nota por lo menos lo que están aquí en maná le digo por lo menos la categoría instrumental tiene una subcategoría aquí en la categoría 2 hay unos instrumentales suaves vamos a ver si está por aquí instrumentales suaves si yo lo de con el scroll al ratón instrumentales rápido y suave vio rápido y suave ese es el caso de los instrumentales en el caso de ya les digo vamos a ver otro por aquí la salsa infantil pop rock música de navidad balada ah ok en el caso de todas las demás categorías llámese pop fusión balada y todas las demás que usted ve allí excepto la instrumental y la venezolana tiene una subcategoría en la categoría 3 del jazzler tiene una subcategoría que nosotros hemos creado que se llama producción nacional si yo quisiera buscar a a alguien por ejemplo de pop que sea producción nacional él me las muestra todas aquí solamente los temas que son de producción nacional ojo eso es exceptuando lo que hemos hablado los instrumentales y la venezolana en estos temas bueno hay rock reggaeton o sea de todos los géneros si yo le doy aquí me va a mostrar todas pero todas las que son de producción nacional ok yo pudiese hacer una búsqueda específica por cada género como le dije pop fusión gaita pop rock merengue bien chévere lo tenemos allí sin ningún problema si lo de reiniciar se borra todo pero se borra todo lo de esta pantalla como que se estuviera refrescando ok seguimos aquí entonces de igual manera si yo quisiera buscar por aquí en esta vista más que todo lo que se meten ya profundamente en esta pantalla son los los productores o algún operador que tenga permiso del productor entonces fíjese por ejemplo si yo quisiera buscar aquí alex igual que en la vista anterior usted vio en el primer este video que aparece todos los nombres que tienen que ver con alex alex campos alex de castro alex rodrí alex zurdo usiel y alex osea te muestra los cantantes que tengan el nombre con alex de aquí a reiniciar y no pasa nada ok este vamos a borrar esto aquí un momentico dice alex ok eso es lo con respecto al si yo quisiera buscar a alguien en específico no si yo quisiera congelar a alguien simplemente metiéndome con viéndole alex por ejemplo vamos a usar el nombre puede ser otro cualquiera es su adrián romero marcos witt x yo le doy aquí por ejemplo yo le doy aquí por ejemplo simplemente con quitarle esto yo lo desactivo para que no se vuelva a escuchar se desactiva no se borra ok ejemplo vamos a suponer que yo quisiera introducir una canción él me pregunta lo siguiente le doy aquí agregar está hablando ya de otro tema si yo quisiera aquí agregar puedo importar una canción vamos a hacer una prueba vamos a meter esto vamos a meter esto por ejemplo una cualquiera que esté aquí cerquita que podamos usar fácil para la para el ejemplo a buscar a ver si aquí está la carpeta vamos a ver esta que está cayendo vamos a entrar a mi música a esta que no está introducida en la base de datos vamos a aprovechar hacer la prueba la metemos él dice este él dice esto de acá y simplemente le decimos que no bueno chequeamos que el volumen de esto esté aquí en 93% y este aquí por ejemplo este es un editor interno que tiene el Jazzler entonces aquí me dice a mí cuando realmente comienza la música porque no todos los archivos de sonido comienzan en el tiempo exacto no sé si usted se ha dado cuenta que de repente esto arranca un poco más después de lo que indica el tiempo este segundo editor aquí que está aquí me diría a mí cuando comienza a cantar el cantante como tal y este último editor me dice donde termina el archivo vamos a hacer una prueba con esto te va a escuchar un poco eléctrico el sonido porque se te me está metiendo reverberancia por ejemplo comienza allí vamos a ver si a ver si hay sonido si 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 no si pero un momento ok vamos a escuchar lo que hay aquí lo que hay aquí vamos a ver creo que no escucho nada todavía ok ya pero momentico vamos a ver a ver ok ya podemos hacer el ejemplo ok es un poquito de eco pero no se asuste por ejemplo vamos a poner a sonar la canción aquí aquí por ejemplo está comenzando prácticamente en el momento aquí hay un problema exactamente donde termina no se asuste muy bien pero aquí por ejemplo como explicamos que ahí comienza la interpretación y acá también por ejemplo ahí exactamente donde termina eso por qué de repente no todas las canciones comienzan igual ahora qué pasa porque eso se debe hacer así si uno no mete la canción bien al final si hay un bache de tiempo y se deja así ese bache de tiempo va a sonar al aire cuando esa canción esté agarrándola en el automático el el jazzler ok aquí por lo menos en información principal vamos a esta lengüeta y le colocamos el nombre del grupo generalmente sería bueno buscarlo de aquí allá el artista ese grupo se llama la banda desafinada vamos a ver si está aquí banda la banda desafinada yo le doy aquí y simplemente le doy o sea le doy un clic y le doy ok él se coloca allí porque ya está dentro de la base de datos y la canción se llama hay que ser original ojo debe colocarse sin sin errores y que diga claramente qué significa ok hay que ser original ya está listo aquí estas dos aquí estamos seleccionamos la categoría por ejemplo si esa canción es una canción así como como una fusión un pop una fusión bueno más un pop un pop pop esa estaría bien en prioridad 2 y aquí aquí perdón aquí perdón si me equivoco aquí pop perdón parece que este ya le paró a mí también es nuevo solamente vamos a rellenar esta en la categoría 1 la primera estos dos no la prioridad y aquí pop si esa fuera una canción pop ok si no bueno por supuesto se cambia se coloca como es previamente usted tuvo que haberla escuchado y la categoría 3 si lo amerita en este caso esta canción no es de no es de producción nacional es una canción que la cantan otros hermanos y bueno la coloca allí producción nacional si es el caso y bueno simplemente después que ya está todo listo usted la di ok y ya está introducida dentro de la base de datos del Jaller aquí por supuesto no la vamos a hacer porque es una prueba eso en el caso de una si fueran varias le doy aquí importar de un lote de canciones yo simplemente la busco y la meto ok siempre se hace eso en el caso de cuando son canciones que son muchas nuevas y simplemente se escucharon y ya se ordenaron en una carpeta y luego se colocan aunque ese es más trabajo del productor que el que está aquí operando el que está operando lo puede hacer siempre con instrucciones de el productor general y también se hace esto con los micros o los programas que se estén colocando en la parrilla se le da eso y luego se le da aquí iniciar búsqueda se muestra todos los archivos y viene un proceso similar a este pero simplemente que hay un diálogo por ejemplo vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba aquí otra vez con mi música mi música ok mi música por lo menos esta guerra voy a darle a iniciar búsqueda si yo quisiera meter toda esta por ejemplo la voy aquí claro selecciono todo aquí dice el botón si yo le da aquí desmarcar todo lo desmarca y si le da aquí seleccionan todo se lo selecciona completamente todo ok y yo de repente esta o esta no quiero que este tiene la potestad es decirle allí que va o que no le va aquí siguiente y selecciono muy similar a lo otro pongo la categoría que es por supuesto que la que estoy seleccionando en una carpeta tiene que ser toda de 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 la misma categoría de música ok y le doy aquí luego activado yo prefiero después cuando son muchas canciones que se van a meter este darle aquí que no esté activado y que no pueda seleccionarse todavía en el automático y aquí aquí si le doy y le doy siguiente y allí por supuesto me lo va a dejar en una categoría de música que yo le vaya a dicho ok es en el caso que sean unos micros que se van a meter nuevos o unos programas que ya están grabados nuevos que son muchos así si del resto no ok eso es lo que tiene que ver con con la base de datos musical de del jazz bueno este que otra cosita por aquí podemos decir vamos a tocar un poquitico la base de datos de las cuñas verdad o sea todas las cuñas que tenemos aquí bueno bueno las cuñas tenemos varios eh conceptos no tenemos drafts active spots outdated spots y disabled spots los drafts casi no tenemos aquí pero cuando hacemos una cuña nueva por defecto viene esta palabra están los spots activos que son todos los que hacen vida de la radio generalmente estos son comerciales comerciales programas pautados en una determinada hora ok este este y los que algún momento ya salieron del aire están aquí pero estos los tenemos aquí con un motivo y los que están desactivados como tal también son bastantes ¿ves? bastantes vamos a los activos por ejemplo vamos a tocar el tema de las de las de las prédicas por lo menos por lo menos avivamiento martes espera que lo lee ok estas son las cuñas perdón la cuña o nosotros lo tratamos como cuña pero realmente es el programa de la de las prédicas grabadas de la congregación que sale el día martes fíjese que esto comenzó el 25 de octubre nunca se termina porque este es un programa que es fijo de la de la radio pues nosotros podemos decir aquí la fecha que comienza si fuera una cuña nueva y el día que termina en el caso de que son cuñas que son específicas pues este si ellas tienen un tiempo de duración ya sea el tiempo que se estipule en un contrato o bien algo que nosotros queremos colocar por un determinado tiempo de hecho aquí dice si eso se termina el mismo si se termina entre un mes o nunca aquí se le coloca el título es importante saberlo que todo tenga título ok si es algo de la iglesia bueno aquí por lo menos tiene esto que se llama avivamiento martes pero el cliente si es algo de la iglesia nosotros ponemos iglesia pero aquí por lo menos dice tiempo de avivamiento porque entendemos que estos mensajes tienen que ver con con un programa le ponemos aquí tiempo de avivamiento o si es algo que es referente a mana 90.3 o bien algo que tiene que ver con publicidad eso nos va a hacer más adelante cuando vayamos a buscar algo este conseguirlo más rápido porque aquí todo usted sabe que es tiempo y a veces cuando la radio empieza a tener un nivel de producción tremendo usted se mete en el fichero de cuña y va a encontrar un universo de cosas y entonces es mucho más fácil decirle a Yaller búscame solamente los de la iglesia o búscame la radio o búscame la publicidad entonces es mucho más fácil conseguir algo en específico aunque aquí solamente vamos a tener bueno esto porque es mensaje de tiempo de avivamiento pero tendremos iglesia, radio y comercial, publicidad pues eso es lo más importante aquí igual parecido al fichero de las canciones usted aquí añade le da aquí a nuevo simplemente añade la predica nueva y ya esto está programado aquí en el horario que se va a colocar ¿cómo se introduce algo nuevo? bueno, usted le da aquí primero por supuesto esto, que todas por lo menos deben estar en orden de acuerdo al perfil y eso lo voy a tocar en otra oportunidad cuando me edite prioridad no es aquí, cada número tiene su razón de ser y por lo menos esto suena después de la publicidad le da aquí y le das aquí fijar modo y ahí está activo para que tú le coloques el tiempo que se lo vas a colocar fíjate que él tiene aquí todos los días de la semana claro, aquí se coloca viernes porque está por defecto que hoy, que por lo menos en este momento que estoy grabando esto es viernes viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves ok, o sea toda la semana yo dándole un clic en uno de estos cuadros que tiene la hora simplemente le estoy diciendo a él colócame el miércoles a las 4.30 la predica ahí está si le doy un clic simplemente lo quita bien eso no tiene nada de complicado y así por supuesto lo que se indique que se vaya a programar se coloca de esa manera y este micelario ya no tiene nada que ver aquí entonces eso es lo que tiene que ver con respecto a a lo que es el fichero de las cuñas y por supuesto hay unas que se comportan similar en el caso de lo que tiene que ver con la iglesia es mucho es fácil pues pero por lo menos las cuñas que generan dinero en el caso vamos a colocar ferretería continente vamos a ver cómo está esto cómo está hecho eso fíjate que dice aquí publicidad comercial comercial esto comenzó el 24 de mayo 2010 y termina nunca programación vamos a ver cómo está fíjese ahora usted va a ver que una dice el lunes miércoles y viernes y otra martes revisado esto se puede quitar para que se convierta todo en una misma semana alternando los días lo que pasa es que esto venía de una base de datos antiguas hay muchas cosas que no hemos mejorado todavía pero realmente está haciendo el trabajo que al cual se destinó por lo menos en la antigua versión del yadler nosotros por lo menos no teníamos que decirle en una cuña porque aquí alternamos las cuñas suena suena esta lunes miércoles y viernes y yo hacía otra cuña con el mismo archivo y decía bueno esta suéltamela martes jueves y sábado pero en otro horario que no tiene nada que ver con este el primero pero en este yadler es mucho más fácil porque en una sola cuña que yo haga aquí puedo indicarle aquí en la semana quiero que estas estén aquí el viernes lunes miércoles y viernes y quiero que la otra esté jueves martes y sábado y están alternadas y en una misma cuña es una de las ventajas de esta versión las antiguas versiones de yadler no se podía hacer esto y bueno así muy similar trabaja todo el resto de los que están aquí que tiene que ver con las cuñas si usted pues no tiene una pregunta adicional eso cuesta no sé una una hamburguesita bien resuelta con una papa frita usted puede llamar al 0426 primera vez que doy el número aquí 333 2676 o bueno esperarse cuando demos los talleres un poco más avanzados pero a eso se lo vamos a dar a unos operadores por allí 10 rayos comerciales y bueno usted de repente se enchufa ahí le cobramos un poquito menos pero bueno este es un un video que le llamamos free para que ustedes se active con esto tenga el software en su casa y lo y vaya ahí aprendiendo ok bueno esperamos verlo en otra oportunidad que vamos a tocar lo que tiene que ver con los jingles la programación automática el playlist y esta parte ok y ahí sería todo el cerebro del Jaller bueno espero que esté muy bien y dios me le bendiga y bueno seguimos en contacto aquí en esta hermosa emisora que se llama maná 90.3 FM en donde yo aprendí todos estos conocimientos bendiciones para todos les habló osmar álvarez ex director de maná 90.3 Gracias.